Sí, está bien, porque es el nombre de Arabia, es difícil para ti, pero está bien, muy similar de pájaro, Faisal. Sí, Faisal, ¿sí? Sí. Oh, pues tienes por allí algo descriptivo de mi país, gracias. De nada, es mi placer, es mi placer. Oh, gracias, Faisal. Pues, un gusto para mí conocerte, ¿qué tal estás por allá en Arabia? Ah, está bien, es pandemia, pero control bajo. ¿Está bajo control? Sí, sí, está bajo control en mi ciudad, Jeddah, pero otras ciudades no más. No más, sí. Ok, entonces, en tu ciudad está bajo control, pero en otras ciudades no hay más virus? No, sí, un poco más de aquí, en mi ciudad. Especialmente en la capital, ¿verdad? En la capital, sí. En la capital, sí. En la capital, Riyadh, es un poco, solo un poco, no más, porque el gobierno está intentando, intentando, sí. ¿Sí? Sí. ¿Está intentando? Sí, está intentando, están intentando. Sí, pues, así estamos, yo creo que por todo el mundo, aunque creo que en otras partes está más difícil, como en la India, ¿no? Ah, sí, 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 tienes razón, pero está bien, ahorita está bien, vamos a mejorar que antes. Mejor que antes. Mejor que antes. Sí, mejor que antes. Mejor que antes. ¿Tu familia no se vio afectada de alguna manera? No, gracias a Dios está todo bien, solo yo, hace año, pero está solo, ¿cómo se dice? Tengo síntomas, ¿cómo se dice esto? ¿Síntomas? Sí, síntomas de coronavirus hace año, pero hace, ¿cómo se dice esto? Hace dos meses, yo tomé, yo tomé, sí, la vacuna. Oh, genial. Sí. Y, ¿qué tal? ¿Tuviste alguna reacción a la vacuna? ¿Reacción? ¿Qué es? ¿Reacción? ¿Reacción? Ah, ¿reacción? Sí. Ajá. Ah, sí, sí, estaba, estaba enferma, después un día, estaba en una fibra, ¿qué es? ¿Con fiebre? Sí, sí, con fiebre, sí. Pero ahora está bien. Sí, nada más. Bueno, creo que ya tienes un poco más de protección. Sí. Pero estaba en la primera dosis, pero segunda dosis, ya están diciendo, es para mayores. Sí. Sí, está pendiente. Ajá. Ajá. Entonces, la vacuna que tomaste solo es para, o solo es una dosis, no es de dos dosis? Dos dosis, ahorita para mayores, sí, para mayores, ahorita para joven, no es más tarde, está pendiente. Ajá, genial. Genial. Bueno, pues, para mí aún no tomo la vacuna hasta más o menos agosto o septiembre me tocará. Ah, primero dosis? Ah, sí, primera dosis. Ah, sí, sí. Para ustedes, ¿tuvieron que hacer largas filas o no? ¿Cómo? No entiendo. ¿Tuvieron que hacer fila o cola? Cola, entiendo, pero fila? Es igual que hacer cola. Cola es... Formarse uno tras otro. Ah, no entiendo. Cola es de perro, ¿verdad? Cola de perro. Eso. Ah, entiendo. No, no se trata de la cola de algo. Voy a ver si puedo decirlo. Ah, lo siento. Perdón, no entiendo. No, no, no te preocupes. Pues eso es como algo chistoso. Ay, no sé. Hacer fila. Ah, eso quiere decir que tienes que formarte como cuando estás en el banco y hay mucha gente y estás atrás de una persona. Ah, entiendo, entiendo. Ah, sí, sí, entiendo. Sí, sí, sí. Que, ¿verdad? Eso es hacer... Ah, exacto. Sí, sí. Sí, sí. Eso es hacer cola. Quieres decir en el... Ah, sí, sí. Ahora recordar. Es mi otro maestro, creo que me dijo. Es mi otro maestro, pero solo recordar cola de perro. Del perro. Sí, sí, sí. Qué graciosos son los idiomas a veces. Sí, sí. Entonces, tú... Sí, ¿quieres decir durante tomar la vacuna? ¿Quieres decir? Sí. Ah, sí, sí. Estaba así. Sí. Larga cola. Pero muy bueno organizar. Sí. Ok. Entonces, hubo buena administración. Ah, sí, sí. En México, los primeros días de la aplicación de la vacuna, había una cola o una fila de 3.000 personas. 3.000 personas. Solo 3.000 personas. Ah. 3.000. Ah, sí, entiendo. Y... Y tenías que estar parado esperando unas seis horas. Seis horas. Oh, wow. Pero ahora... Yo solo... Ajá. Ajá. Pero yo solo tengo que... Esperando solo... Creo que diez o quientes... Quien... Quience minutos. Quience minutos. Sí. Tante rápido. Porque estaba muy... Sí, muy rápido. Estaba muy rápido. Qué bien, Faisal. Oye, y dime por qué español. ¿Por qué estás aprendiendo español? Ah, porque es mi pasión para aprender idiomas. Es la primera razón. Y la segunda razón es importante en todo el mundo. Es... Es... Top cinco idiomas. Es inglés, chino, español, hindi y árabe. Por eso. Yo hablo inglés, hindi y árabe. Pero español está pendiente. Sí. Ah, qué bien. Así que eres muy inteligente. No soy... Soy solo estudiante de idiomas. Bueno, pienso que las personas que saben más de dos idiomas son más inteligentes. Así que no cambia mi postura. No soy inteligente, gracias, pero no soy inteligente. Solo estudiante de idiomas. Me gusta aprender idiomas. Muchos idiomas, sí. Tengo un plan para ser políglota. Eso ya lo hiciste. Otra razón es cool. Español es cool. Idioma. Y también... Más dulce idioma, todo el mundo. Ah, ¿tú crees? Sí. No, es... En el Google les dicen top 5, top 10 dulces idiomas, todo el mundo. Es bengalí, español, japonés, francés y norwegian. ¿Cómo se dice esto? Idioma de... Noruego. Sí, noruego y en el India también hay un idioma, un idioma del sur, se llama Tamil, es también. Interesante. Sí. Pues, qué bueno. Felicidades por aprender idiomas y lograr tus objetivos, Faisal. Gracias. Ah, yo... Yo quiero... Yo me conformo con aprender inglés, entonces, cuando conozco a personas como tú que aman los idiomas y lo logran, entonces, me motivan. Ajá, sí, sí. Suerte. Gracias. Y, ¿desde cuándo usas Italki para practicar? Eh, creo que... Cuatro meses. Hace cuatro meses. Sí. Perfecto. Y, ¿cuáles son tus actividades en tus tiempos libres, tus hobbies, tus pasatiempos? Ah, esto es aprender idiomas y ver blogs y conocer sobre culturas, las culturas de otras personas. Sí. Muy bien. ¿Tienes algún deporte favorito? ¿Deporte favorito es fútbol? ¿Soccer? Sí. Entonces, ¿a quién le vas? ¿Cómo? ¿Le vas? Ajá. ¿Cuál es tu equipo favorito? Ah, equipo favorito... Brasil. Estaba, pero ahora no, porque durante los jugadores, los jugadores, Ronaldo, Vivaldo y Roberto Carlos, estaban muy fuertes. Pero ahorita, Neymar, solo Neymar, es muy débil. Siempre está, está cayendo. Está cayendo. Sí. Por eso, no me gusta mucho Neymar. Es, es muy débil. Tiene que, tiene que usar, ¿cómo se dice esto? El carro para bebé. ¿Tú sabes esto? ¿O su andadera? Sí. Tiene que usar esto. Sí, creo que de adulto está volviendo a la niñez. Va a tener que volver a usar su andadera. No entiendo qué quieres decir. O quiero decir que, ahora que es un adulto, parece que quiere regresar a ser niño y usar la andadera para aprender a caminar. Ajá. ¿Puedes escribir esta palabra, la andadera, para aprender a caminar, para bebé? Ajá, sí. Sí. Andadera. ¿Andadera? Ajá, andadera. Ajá. Sí, tiene que usar esto. Bueno. ¿Y tienes hermanos y hermanas? Sí, tengo cinco hermanos y solo una hermanita. Oh, entonces son seis. Son siete en total. ¿Cómo? Sí, seis en total, sí. Oh, entiendo. Entonces, tú tienes la misma cantidad de hermanos que tengo yo. La misma. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Tú tienes la misma cantidad de hermanos que yo tengo. No entiendes. Yo, yo tengo seis hermanos, como tú. Ajá, ajá. Ah, ¿de verdad? Sí. Son cinco hombres y somos dos mujeres. Dos mujeres. Ah, diferente, dos mujeres y tengo solo una mujer. Sí. Ajá. ¿Es normal en tu país tener esta cantidad de hermanos? ¿Cantidad? ¿Qué es cantidad? Cantidad es el número. Ah, ¿qué quieres decir mucho? Mucho. Ah, sí, sí. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Porque en México, ahora es más común que las familias sean más pequeñas. Por ejemplo, una pareja solo tiene dos o tres hijos máximo. Ajá. Estaba un poco, un poco, un poco controversial el tema. Voy a explicar por eso. Sí, es estúpida idea para, para, ¿cómo se dice? Sí, es un poco, un poco familiar, tengo, porque es, no sé quién encontrar esta idea, pero está bien para, ¿cómo se dice? Sí, sí, para hacer larga familia, porque hay muchas, muchas comidas en todo el mundo, pero es, creo que por corrupción, la persona rica, ellos haciendo, creo que corrupción, por eso la pobre no tienen oportunidad para encontrar, comer y esto. Y, es natural, es, para encontrar comida, en el, no sé cómo, en, en, en nature, actually, there is, there is endless sustenance in nature. Never stop providing, never stop providing, never stop providing, never stop providing food sustenance, it's endless, but it's, it's stupid to think that it's, it's, it's stupid to think, pensar en esa manera que va a terminar, porque la naturaleza nunca va a parar de nos dar comida y sustancias, así que es estúpido pensar en esa manera. Esta es mi opinión. Sí, sí. Sí, tienes razón. Pero aún hay personas en el mundo y en México que tienen a veces más de 10 hijos y... Pero sí, las personas ricas son cada vez más ricas y los pobres son cada vez más pobres y eso es una injusticia. Ah, sí, sí, tienes razón. En mi religión, Islam es, dicen, las personas ricas tienen que, ¿cómo se dice? Dar, dar a la pobre persona, es mandatario. Es, ¿cómo pueden...? Es mandatario dar a la pobre. Sí. Sí. Es sus, ¿cómo se dice? Rights. For people's rights. ¿Cómo se dice esto? Pobre persona derecha. Persona pobre. No sé. ¿Los derechos de los pobres? Sí, sí. Es mandatario en el Islam para dar. Oh, bueno. Eso está bien. Sí, sí. En mi país... Soy de, originalmente, Bangladesh, pero yo vivo y nací en Arabia Saudita. Pero en Bangladesh y Arabia Saudita no hay personas muertes por no encontrar comer. No hay personas muertes. Pero en otros países, por ejemplo, cerca de mi país vecino, India, muchas personas muertes todos los días. Entonces, ¿por qué no encontrar comer? No encontrar comer en India. Pero en mi país y Arabia Saudita... Son... ¿Cómo? Digo que sí, muchas personas mueren por hambre. Sí, sí, sí. En India y otros países en África también. Pero en el Islam es mandatario para... Eh... ...eh... 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 Se podría decir que entonces es una ley. ¿Cómo? ¿Un mandato? ¿Una ley? No entiendo. ¿Cómo? Eh... Si tú dices que en tu país es un... ...mandato o una ley? ¿Dar a los pobres? Ajá. Sí, sí. No es... No es... ...eh... ...eh... ...de país. Es... ...eh... ...es... ...eh... ...es... ...eh... ...eh... ...es... ...es... ...eh... Ese es una buena... ...que se puede decir... ...acción, ¿no? Poder interesarse por las personas más vulnerables. Sí, sí. Porque yo creo, yo creo, nuestros profetas, Muhammad, es mandar en el mundo, por todo el mundo, no solo árabes y musulmanes, es para todo el mundo. Universal prophet, sí, sí, es, y nuestro libro, Quran, es, sí, es, es, tiene solución por todo humano, all the humans, solution for all the humanity. Ok, una solución para toda la humanidad. Sí. Tienes razón, estoy de acuerdo. Ah, gracias. Creo que, sí, creo que si todas las personas aplicaran esa forma de actuar, el mundo sería totalmente diferente. Sí, 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 tienes razón. Va en paz. Así es. Pues, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo más difícil del español para ti, Faisal? ¿Cómo te sientes? Ah, sí, sí, sí. Lo siento, estaba... Cambié de tema, perdón. Con, sí, 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 está bien. Difícil para mí, sí. Primero es, por supuesto, gramática. Es gramática. Es gramática, sí. Estaba difícil para mí para... Ajá. Estaba para mí difícil, es muy confuso, es para y por, pero está bien ahorita. Ok. Yo aprendí. Ahorita solo yo puedo hablar en el presente, pero en el pasado no. Dejar vos en el pasado no. Solo ahorita puedo hablar en el presente. Entiendo. Así que podría ser un reto para ti practicar el pasado, ¿no? Ah, sí, sí. Es muy importante. Sí, pero todo va por etapas. ¿Cómo? ¿Tapas? Ajá. Etapas. ¿Etapas? ¿Qué es? ¿Etapas? Por niveles. Nivel. Ah, sí, sí. ¿Quieres decirla? Sí, sí, nivel. Ah, sí. Progresar. Progresar. Nivel. Sí, sí, entiendo. Sí, sí. Así que en un tiempo más podrás hablarme en subjuntivo también. ¿Qué? ¿Cómo? En un futuro tú podrás hablar subjuntivos. ¿Funtivos? Ajá. ¿El tiempo? ¿Qué es subjuntivo? ¿Qué es subjuntivo? Subjuntivo. Ah, subjuntivo. Ah, sí, 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 sí. El tiempo futuro, pasado. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pero, pues, vas muy bien, Faisal. Sigue practicando. Sí, sí. Gracias. Ahorita es, voy a, solo es, entiendo, usar esto. Estoy usando esta palabra. Voy a, va, vas a, solo es esta palabra. Pero, en el, sí, sí. En el futuro es un poco fácil, pero pasado. Es muy fue, estaba y… Era. Sí, sí, era. Sí, sí, era. Es difícil para recordar muchas palabras. Bueno, este, pues, en el futuro será mejor. Sí, sí. El futuro es fácil, pero pasado, sí, un poco difícil. Un poco, solo un poco, no más difícil. Ojalá. Ojalá que sí, sí, muy pronto lograrás tu meta. Sí, sí, gracias. Bien. ¿Y qué vas a hacer hoy? Ah, no sé si hoy. Ah, ¿por qué? Tengo, tengo, tengo trabajo todos los días. No, no hace mucho especial. No tengo oportunidad para hacer. Solo trabajo y cuando tengo oportunidad para hacer algo, solo aprender español ahorita. Y, ah, veo vlogs, es, ah, es, ah, estaba, durante esta imagen, ah, no soy, es, en mi, nervioso, dita, en otros países. Por ejemplo, en el vlog, el vlog, a, 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 encon constar, o, showing, ¿cómo se dice? Showing. ¿Encontrar? No, no. Aconstrar, o showing, ¿cómo se dice? Que la debo… Showing, o show. Demostración Sí, demostración Durante este tiempo Yo imaginé Estar allá en Este país O esta ciudad Perfecto Es Albert Einstein Dicen Un momento voy a Andar a testar Voy a Espanol Es cierto Estoy de acuerdo La imaginación Puede transportarte A otro mundo Sí, sí Muy bien Faisal Pues Me dio gusto Conocerte Espero que Todo vaya bien En Arabia Y Y que Y que sigas Practicando Porque vas muy bien Sí, sí Igualmente Mucho gusto Gracias Faisal Espero que esta clase Te haya ayudado Un poco Y este Y ánimo Ajá Es Estoy usando Italki Para Practicar Como hablar Por eso Oye Tú Pareces que Actriz De Fast and Furious Tú sabes Rodríguez No 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 Está Yo olvidé Su nombre Rodríguez ¿Sabes? Creo que Está latina También Rodríguez De Rápidos Y Furiosos Ah Sí, sí Es la primera vez Que me lo dice Tú sabes Esta Película ¿Verdad? Sí Acabo de verla Número 9 Ah Pero Yo Ah Michelle Rodríguez Creo que Está latina ¿Verdad? Sí Creo que Sí Ella Ella es latina ¿Verdad? Ella es Sí Michelle Es la primera vez Que Bueno Faisal Pues Espero que Que tengas Un buen día Y Ajá Gracias Y sigue Practicando Todo español Ajá Sí Muchas gracias Por nada Faisal Hasta luego Espero verte Hasta luego Cuídate mucho Y muchas gracias Por tu tiempo A ti Gracias Adiós Adiós